Tío para Pedri, Pedri a la derecha, acá está cargando ahora Jordi Alba, que juega de primera, ahí la van tocando, domina bien, juega el tiki-taka España, cortito, lo vieron todo para el 18, carga Jordi Alba, al medio y está solo, puede venir el pase para Olmo, al medio para Asensio, devolución para Olmo y está el primero, atención, está, 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 ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de España! Pasa a ganar 1 a 0, se pone como favorito y no más confirma, está ganando en 11 minutos de partido, el gol cayó, ahora la selección europea está 1 a 0 arriba. Estás escuchando, fútbol multimedia en el Mundial. Me parece que fue Dani Olmo el que terminó definiendo lo que fue esa jugada, donde hubo de todo dentro del área, porque se hicieron por lo menos entre 5, 6, 7 pases, la hizo para arriba para que terminara definiendo el número 21, concretó lo que fue esta linda jugada española para ponerle primer tanto, dejó todo el mundo quieto, esperando que se levantara el banderil, estaba habilitado, vuelve, retrocede un poquito para ver, para tomar este impulso con la pelota, la hace por encima del golero y ya pone temprano, ¿eh? El primer tanto para el conjunto español. Estás escuchando, fútbol multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. El se hace con la pelota, tiró largo, vino para el 18, intentará el centro y puede estar el segundo, la jugaron al medio, ¡está, ¡gol! ¡Gol! Gol de Asensio, golazo de España, parecía que el centro iba a venir por arriba, la jugó por abajo y Asensio de primera, la marca, intentó el arquero despejar, pero la terminó ajustando contra el palo, gana España ahora por dos tantos contra cero. Estás escuchando, fútbol multimedia en el Mundial. Es hermoso lo que está jugando España, creo que es la mejor selección que hemos visto, sí podemos mencionar a Francia, sí podemos mencionar a Inglaterra, pero lo que juega España con los pases es que no, no, no dan más de dos toques que ya la están pasando y juegan entre ellos, se divierten los jugadores de España, ni dejan jugar a Costa Rica, Costa Rica ni aparece, y bueno, se vino el segundo gol, va ahí por Asensio, el jugador del Real Madrid, hizo un golazo. Estás escuchando, fútbol multimedia por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Con Jordi Alba, Alba entrega hasta el fondo, ahí viene para Laporte, Laporte que se hace de la jugada, toma el control, ahí está Laporte, va a pasar, pasó la mitad de la cancha, y tocó por zurda, vino para Dani Olmo, se va acomodando a España en ofensiva, para acá, para allá, Carlos Rodríguez, ya es el bailarín de la noche, la va tomando Dani Olmo, para un lado y para el otro, está todo mareado, me parece en cualquier momento, termina atendido, y otra vez, lo sacan nomás a... Carlos Rodríguez al medio, buscando a González, ahí está Pedro y González, jugaron para Asensio, pierde al piso, marca bien, igualmente insiste España dentro del área, penal, penal, penal para el equipo de Luis Enrique, buscar el tercero, 29 minutos ni media hora, y tiene la posibilidad de seguir agrandando la diferencia, penal sobre el número 8, penal, que le comentan al jugador español. Gol, tenés ganas de tomar un helado, el mejor sabor lo encontrás en Grido La Paz, tenés los mejores gustos para que disfrutes de lo mejor. Grido La Paz, César Mayo Gutiérrez, 229. Se va a florear España en este partido, ya te lo digo, ahí están, en 30 minutos de juego, Jordi Alba fue el que está tendido en el suelo, y ahora, el que le va a pegar a la pelota, es Fernán Torres, el número 11, que le va a entrar a ese juego. Atención, abre el árbitro Mohamed Abdula con el arquero Keylor Navas, le va a indicar también seguramente la regla de que no se tiene que adelantar, porque si no el penal se repite, 30 minutos, ya te lo dije, media hora, Mundial de Qatar 2022, lo vivís con nosotros, por Montevideo Online, y ahí está Fernán Torres, que mira con la pelota y sus ojos, muy seriamente, pensando seguramente en salir a festejar este gol, que es más que factible por parte de la selección española. Atención, viene la orden, está gol, gol de España, gol de Torres, gol de España, gol de Torres, gol de España, gol de Torres, 3-3-3, están ganando los europeos, golean un minuto cada día, un gol cada 10 minutos, eso es, España golea, está 3-0. Estás escuchando, fútbol multimedia en el Mundial. Qué tranquilidad para el número 11, Ferran Torres, fulminó a lo que es el golero hacia una punta, no sabía si tirarse, quedarse quieto el golero de Costa Rica, gana con comodidad ahora España. Un penal totalmente evitable, me pareció, se le fue un poco ahí el pie al jugador de Costa Rica, y bueno, lo sufrió, y ahora el tercero en el primer tiempo, 30 minutos de partido, 3-0, y cómo me gustaría escuchar un gol de Torres, pero en la selección uruguaya. Estás escuchando, fútbol multimedia, por montevideoonline.com.au, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Siguiente. Viene para Jordi Alba con la pelota, ahí está jugando sobre la línea media, van tocando atrás para Laporte, Laporte con la bola, la van jugando largo, ahora para Olmo, Olmo con ella, Olmo abre la pelota, ahora sobre la banda, la va tocando Olmo, Olmo al medio para Gaby, va Gaby, atención con Gaby, lo empujaron, mano en la espalda, pero sigue así, dice el árbitro, ahí se viene el 2, a Pili, cuesta con ella, jugó con Olmo, atención con Torres, alargó el pase, ahora para Gaby, el pase atrás, viene Asensio, atención con Olmo, se intenta Torres, la tiene solo, Torres, 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 gol, gol, gol de España, cae el cuarto, apareció Torres por 12, el segundo del número 11, dentro del área, lo mareó a la requero, le escondió la pelota, casi lo tenía soplándole los tobillos, jugando, de media vuelta le pegó pierna zurda, pim, adentro, está el cuarto, 4 a 0, se florea España, estás escuchando, fútbol multimedia en el Mundial, otra vez Ferran Torres, la figura del Barcelona, una de las figuras del Barcelona, mandando la pelota al fondo de las piernas para decretar, hace rato, está sentenciado el partido, pero por lo menos, uno ve cómo se prepara España, de cara al resto de los partidos, por ahora, se está haciendo un pícnico en Costa Rica, estás escuchando, fútbol multimedia, por montevideoonline.com.au y la gran cadena de emisoras en el interior del país, y ahora se viene España, la pelota está dentro del área, corre William por aquel lado, y en el centro va el envío para Gabi, qué golazo, qué golazo, gol de España, el quinto, gol de España, gol de Gabi con pierna derecha, casi que de tres dedos, pim, y entrando en el área solito, le pegó, la acomodó contra el palo, donde golpeó y después al fondo de la red y su recorrido de la pelota, está ganando España, llenó el cartón, ahora sí, 5 a 0. Estás escuchando, fútbol multimedia en el Mundial. Y esto como partido de PlayStation, cuando uno va ganando por goleada, ya se empieza a hacer, a sobrar, ¿no? En este sentido, acá Gabi entró como que caminaba prácticamente, y la definición fue pegarle de primera contra un palo, decretar lo que es el quinto gol a favor del conjunto español, parece más bien el Barcelona, porque todos los jugadores que visitaron la red son del Barcelona, por lo menos en su mayoría. Gabi, otra de las grandes promesas del Barça, convierte este gol, la manda al fondo de las peoras, y el quinto, el 5 a 0, a ver si esta Ana F puso ese marcador hoy en día. Gabi, que tiene 18 años, está debutando en el Mundial, y obviamente debutando con gol, es muy comparado allá en España, no sé si han visto en Twitter, con Federico Valverde, le gusta esa pica a los hinchas españoles por Barcelona y Real Madrid, y sumando a lo que vos decís, sí, también, y tomando en cuenta que España en el 2010 también era como muy Barcelona, y esa España salió campeona, esa España divina, con David Villa ahí, que estaba en su mejor momento, así que bueno, sí, Barcelona ahí aportando a jugadores siempre, siempre jugadorazos, por más que capaz en el club está medio tambaleando, en la selección se sabe lucir. Solo para acotar, no había casi jugadores del Real Madrid, la mayoría del Barcelona, por eso dice que no salió campeón España, sino que más bien salió campeón del Barcelona, no sé si se acuerda de eso, ¿no? Claramente. Cinco goles de Villa, jugaban el Barcelona, un gol de Puyol, jugaban el Barcelona, dos goles de Iniesta, jugaban el Barcelona. Gracias. Gracias. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Bueno, viene para Williams, se para la pelota con la pierna derecha, intenta escapar, no puede Valde, llega al gol, 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 gol de España, seis, 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 seis goles. Ya le metió a Costa Rica, cayó en los últimos minutos de partido, sigue alargando la distancia el equipo europeo. Estás escuchando Fútbol Multimedia en el Mundial. Golazo de España para culminar la sexta, el sexto gol, realmente no era ni necesario terminarlo, pero bueno, creo que es una manera también de no faltar el respeto al equipo y todo lo que tengas de chance culminar lo que son las jugadas. Sexto gol de España, se sacó el sombrero, acá ni Ana F le acertó este resultado seguramente. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Gabi, Williams, media vuelta, ahí aparece Soler, le quedó a Morata, gol, gol de España, el siete para el siete. El siete, Morata marca el séptimo, está ganando España, vergüenza y pico para Costa Rica, vergüenza y pico para el equipo Tico Tico, siete a cero gana el equipo español. Estás escuchando Fútbol Multimedia en el Mundial. Si faltaba algún minutito más, ¿por qué no meter otro gol? Morata, número siete, el séptimo gol, el único que puso empate en todo el mundo, seguramente habré sido yo jugando unos pesos a favor de Costa Rica, un desastre. Siete a cero, termina ganando España-Costa Rica. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.au, y la gran cadena de emisoras en el interior del país. ¿Qué dice acá? ¿Qué dice acá?